Rata inmunda, animal rastreo, escoria de la vida Más allá de mi teléfono, pues todos los contactos y la información que tenía en él, fotografías, etcétera, ya saben Lo primero que hice fue cambiar mi contraseña de Facebook, Twitter, todo, ¿no? Así, y pues ya, entre la conmoción, la desesperación y la angustia se me olvidó que tenía instalado un antivirus, que es el antivirus AVG que tiene varias funciones en caso de que te roben el celular o se te pierda pero pues aún así, aunque yo quisiera, el teléfono estaba apagado No había mucha opción, busqué el domingo en internet después de haber ido a cambiar mi... bueno, haber obtenido mi número nuevamente y pues hay varias maneras de hacer que si te lo roban, lo bloquees o lo localices y encontré una manera de localizarlo, vía Latitude, Gmail Actualmente ya lo localicé exactamente donde está Si tú me estás viendo el que se llevó mi celular, sé dónde estás Sé la calle, sé la dirección, exacta de dónde se encuentra mi teléfono La cuestión es, ¿quién me va a ir a acompañar a mi teléfono? De hecho estuve mandándole alertas a la persona vía el antivirus y vía Latitude La persona al parecer las vio porque ya no ha vuelto a aprender el celular desde ayer en la mañana Y... o ya no sé, o ya borró todos mis datos de Gmail Yo ya tengo de todo modo registrada la dirección Voy a ir a levantar la demanda Y lo que yo no entiendo es que si yo le estoy mandando inclusive un alerta Donde le digo que si me lo devuelve le doy mil pesos ¿Por qué no me lo devuelve? Es algo que yo no entiendo Mucha gente me va a decir, estamos en México O se va a justificar con la idiosincrasia de este país Pero realmente... ¿Qué ganamos con quedarnos cosas que no son de nosotros? Cuando se nos pierde algo, y es algo que yo pensé inmediatamente Cuando se nos pierde algo, cuando nosotros somos los afectados Decimos... ¡Ali, Taza! ¿Por qué no me lo regresaron? ¿No? Pero cuando encontramos algo en la calle Y no hablo de dinero porque el dinero es difícilmente vas a encontrar de quienes Sino de objetos como carteras, teléfonos, identificaciones que a veces a la gente se le cae Tarjetas de crédito o cosas así Cosas que uno puede saber de quién son O inclusive a lo mejor llamar y preguntar No lo devolvemos No lo quedamos No tenemos esa cultura de decir Ok, es un teléfono No lo voy a apagar porque al fin y al cabo la persona que lo perdió va a hablar por teléfono Pero lo primero que hace la gente es apagarlo Y quedárselo Y esconderlo ¿Por qué? ¿Por qué no en vez de eso? Digo, esperan a que el propietario del objeto llame o lo busque Y lo devuelvan O sea, al fin y al cabo es algo Es un robo Porque no es todo Es un robo Van a decir No, yo me lo encontré en la calle Y que no sé qué Y que se amó Y que se la perdía Es un robo Es un robo Porque sabes de quién es Porque tienes los datos de la persona Propietaria del objeto Lo que yo no entiendo es por qué ahora que se me perdió mi celular La gente se ha vuelto tan maleada Tan mala onda Porque si yo ya localicé a la persona Y si le llegaron mis alertas Diciéndole que me devolviera mi celular Porque si no lo voy a bloquear con el email Para que ya no sirva Y ni le va a servir a esa persona Ni me va a servir a mí ya jamás Porque no es para devolvérmelo Porque aunque le ofrezco una recompensa Y le digo te voy a dar dinero Porque me lo devuelvas Porque fue mi error el perderlo De cierta manera Que no debería ser así No me lo quieren devolver Fui a preguntar a la policía Etcétera Para ver lo de la denuncia Y me dijeron que pues sí O sea, es todo un proceso Pero pues como muchos amigos me dijeron Tal vez sea más difícil Porque es un teléfono No sé si alguno de ustedes Alguna vez había tenido alguna experiencia Similar Pero es muy frustrante Saber dónde están tus cosas Saber que se te perdió Y sí fue un error Un descuido Pero a cualquiera le pasa Y como les decía Cuando se nos pierde algo Nos duele así Nos da coraje Y a mí me dio mucho coraje Porque ese celular Lo había estado cuidando Como no se imagina A toda la gente le sorprendió Que yo le dijera Que se me había perdido el celular Porque yo lo cuidaba Como no sé Así O sea, lo cuidaba demasiado Al grado de que cuando salía Y tenía que tomar La combi O el camión Metro Siempre traía un celular De estos chiquitos De 300 pesos Que es el que ahora ando usando Lo traía Por si me asaltaban Dar ese teléfono Y no dar el Android Que yo traía Que era un Sony Son Xperia Art Negro Muy bonito Muy bien cuidado Que lo tenía Y pues sí O sea Da mucho coraje Que la gente haga Yo sé Muchos están de 10 Sí, no sé qué Hay mexicanos Sí, pero Tuve yo la experiencia De haber perdido algo En Canadá Y en Canadá Un teléfono también Así que se me cayó En una plaza comercial Y en cuanto marqué Me dijeron Sí, lo tenemos Ven a recogerlo Y tuve yo también La experiencia De que un amigo mío Se encontró también Un teléfono Era un Nokia Así viejito Bueno Viejito en el sentido Del modelo Pero pues estaba Semi nuevo el teléfono Y también O sea Te hablan Y te dicen Y tú lo Lo vas Y lo dejas En un punto O te encuentras Con una persona En un punto Para devolverlo Inclusive Si tú vas En la calle O vas En un centro comercial Una biblioteca O un lugar Donde hay así Como módulos De información La gente Tiene la costumbre De que si ve algo Tirado Va y lo dejen En el módulo De información Y aquí no Aquí Nos quedamos Con todo Y no nos importa Entonces Pues esa Fue mi triste Historia Del sábado Que fui a ver Hangover Y lo que Les recomiendo A lo mejor Es que Bueno Ahora que me puse A investigar Me di cuenta De que hay Varias aplicaciones Que podemos bajar Ya sea En una tablet O en una lab O en un teléfono Que es lo más común Ahora Que sirven Para borrar Toda la información Del teléfono En caso de que Se nos pierda Una cosa Que yo me di cuenta Es que muchos Trabajan por Mensajes de texto Señales de mensajes De texto Y que dicen Que inclusive Aunque el teléfono Este apagado Pueden mandar La ubicación Exacta Del teléfono Yo les recomiendo Que instalen Alguna de estas Aplicaciones Les digo Hay algunas Que inclusive Le borran Toda la información Al teléfono Porque también No podemos descartar El hecho De que es Información personal Son fotos A lo mejor Bueno De familiares O lo que sea Pero esta información Personal Al final Que uno no sabe En manos De quien va a caer Y que uno no sabe Que puede pasar Entonces Para que arriesgarnos Más Si la gente No es ni siquiera Capaz De devolverte Un teléfono Que más Podrían hacer Con esta información Querernos expulsionar O hablarnos Y a lo mejor Decirnos algo feo No sé Más allá de Hablar de hangover Yo quería hablar De eso Nuestra cultura De no devolver Las cosas Que más son de nosotros Por ahí Alguien me decía No tiene la culpa El que se lo encontró Sino el que lo perdió No También tiene la culpa El que se lo encontró Porque No es de él El objeto Y tiene dueño Y sabe Cómo localizar Al objeto Entonces Por favor Ya se van a decir Esta quiere cambiar El mundo En un videoblog De 10 minutos No es que quiera Cambiar al mundo Es que simplemente Tenemos que empezar A cambiar Nosotros mismos Para poder cambiar Nuestro país Ya no el mundo Nuestra colonia Nuestro Nuestra calle Y en general Inclusive la educación Para Pues futuras generaciones Porque si yo soy Una mamá Que no lo soy Que se Encuentra un celular Y dice Ah no Yo me lo quedo Y que sea Muel el que lo perdió Y me vale gorro Y que me marque Y es más Le voy a contestar Y le voy a decir de cosas Y que es una tonta Y eso y aquello Que educación Le estamos dando A nuestros hijos O a nuestros sobrinos O a los niños O sea Ven que tú haces eso Y van a decir Ah pues yo también Si me encuentro algo En la escuela Me lo quedo Y me vale Y que Y quien me va a decir Que no es mío No hagamos eso No hagamos eso Por eso nuestra política Por eso nuestra sociedad Está como está Van a decir Que es todo el mundo No es todo el mundo Somos nosotros Los mexicanos Y en En diferentes países En Canadá Que yo viajé allá Y estuve allá trabajando Nos ven así Nos ven como gente Muy trabajadora Sí Nos ven como gente Muy decidida Y muy valiente Por irnos a otras naciones A buscar trabajo Y a luchar Pero también nos ven Como ladrones Y como unos borrachos Y nos ven como ladrones Y a los del DF Todo el mundo nos ve así Como ladrones Inclusive en las mismas Reuniones mexicanas Nos hacen bullying Así Lo voy a decir Bullying A mí no me gusta esa palabra Pero Se llama molestar a la gente No hacer bullying Y te dicen Ah eres del DF Esconden todo Guarden sus celulares Imagínense Entre nosotros mismos Cómo nos tratamos Y cómo nos vemos Te dicen ¿De dónde eres? Y no Yo soy de Oaxaca Ah chido No sé qué Ah yo soy de Veracruz Ay la playa Ay yo soy de no sé dónde Ay super Yo soy del DF Guarden las carteras No le dejen la bolsa No le encarguen las cosas Nada más Dense cuenta De cómo Cómo nos vemos A nosotros mismos Entonces Si la persona Que tiene mi teléfono Que vive en Ocalpan En la colonia Las Américas En calle Recife ¿Está viendo este videoblog? Por favor Devuélveme mi celular En buena onda Es un Sony Es un Sony Ericsson Imagínense No se vale Por favor Ya sé que este videoblog No fue lo más divertido Como el anterior Y van a decir Esta vieja loca Con sus temas Sí pero son cosas Que a todos A todos Nos han pasado Y que yo sigo Me sigue dando coraje Y sigo llorando Por mi teléfono Y más allá del teléfono Me frustra al pensar Que la gente No sea capaz De devolver algo Que no es de ellos Eso es lo que más me duele Porque como les digo Yo llegué a perder Un teléfono en Canadá Y me lo devolvieron Así Sin líos Entonces por favor Van a decir Que muy ñoño Mi videoblog Pero la verdad ¿Qué les puedo decir De Hangover? Bradley Cooper Como siempre Muy guapo Más que ¿Qué pasó ayer? Parecía más bien Lo que está pasando hoy Y Pues Muy tema De Disney De la amistad ¿Qué más? Creo que nada más Y También ya fui a ver Mi villano favorito Dos Me gustó mucho En 3D Yo la vi en 3D El 3D se ve Súper bien Al final El final es lo mejor Así Igual que la de Hangover Fueron las dos películas De los mejores finales Que he visto Esta semana Y el final en 3D De Mi villano favorito Es buena No sé por qué Están metiendo zombies En todos lados Hasta en esta película Que no me digan Que no son zombies Para los que ya la vieron Y Compartí mi tragedia Espero no me pase Otra tragedia En esta semana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!